Creo que es imposible escribirte unas palabras cuando tengo el corazón encima de un papel Acaricio el tiempo, imagino tu mirada y recuerdo solo un beso en el amanecer Tu nombre es un poema de dolor que no se para que no se detecta Siempre que tu otra razón es una mierda de mi plazo al corazón Prometo antes de irme dejarte que todas las flores las cosas que cumpliste sobre tu ocasión Déjame tocar tu cuerpo frío y llorar en los rastros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!